Este vuelo rasante. Le digo adiós, abro una mano, intento volar, la niña no responde qué me va a pasar. Para una vez que se me ocurre subir, en aquella avioneta que me va a ocurrir, el paracaídas no se quiere abrir, no se quiere abrir. A mí me gustaba ver volar, saltaban del avión y se dejaban llevar, y yo ilusionado los quise mular, pero creo que nunca lo podré contar. Es el fin, me caigo mi agarro, no puedo, la tierra se acerca, el fin, sobre ese tejado voy a caer, ya se rompió una ceja que vendrá después. El paracaídas se abre para ti. Más a una ceja tan veloz, un poco asustado le digo adiós, abro una mano, intento agarrar, no hay duda, esto es el final. Gracias. El grupo La Quintilla dentro de Folk ha obtenido 39 puntos.